Esto es... Contenido B Hola que tal gente loca, soy bienvenidos a esto que es Contenido B y sean bienvenidos al primer capítulo de Halo C En este caso Halo C Anniversary o Halo A Combat The Bulb Anniversary En este caso vamos a completar la campaña del Halo C, ya completamos la de Halo Reach, ahora sigue Halo C en ese orden cronológico Estamos con Creeper, se preguntarán por qué solamente está Creeper y ya no está Ghost ni está René Bueno, básicamente me peleé con ellos y los... Lo que pasó es que Halo C Anniversary únicamente permite que haya dos jugadores jugando a la campaña al mismo tiempo, entonces en esta ocasión únicamente vamos a grabar con Creeper Una vez dicho eso no me queda nada más que decirles que sean muy bienvenidos al primer capítulo de Halo C Anniversary Pero bueno Creeper, ¿cómo estás? Estoy realmente muy bien Muy bien Excelente Creeper, empecemos Esta campaña Escapa intacto cuando las fuerzas del Covenant abordan tu nave, tiempo par 15 segundos, puntuación par 17000 Los Jackal tienen un punto débil Sus... Ah, perdón, 15 minutos Acabo de un pinche Speed Room, me paso a través de una pared así Me hago TPE, barra TPE Los Jackal tienen un punto débil, sus manos están expuestas a través del escudo, usa esto a tu favor Está bien La Magnum es una de las armas más fuertes en Halo C Si, eso veo ¿Sabías que? Al final del juego El sargento Avery Johnson Ah, pero tienes que pasártelo en Legendario, ¿no? Creo que ambos sabemos la respuesta a eso No ¿No? Nada más... Es otra ruta Según yo, entonces sí se podría, pero para hacer eso tienes que jugarlo en Legendario Caído Ilege Con prisma WC D pribra 6 3 2 5 El 1 La instalación 0-4 Pero he isolado signaturas de aproximación Para múltiples grupos de CCS Y el Covenant, ¿qué pedo? ¿Ya está ahí o viene detrás de ellos? Detrás de... Pero no ha llegado a la instalación 0-4 No ¿Todos, señor? ¡Cúrrele, güey, cúrrele! Y Cortana Vamos a dar a nuestros viejos amigos Un bienvenido ¿Sabes que el Sargento Johnson ya iba ahí adentro? O es de los que están llegando, ¿no? Ya estaba aquí adentro, ¿no? Che, Johnson andaba mimido Mientras andaban balaseando al... Al Nobull Que perro, ¿no? Que no... Que no, ¿qué? Que pensó que no ocupaban carny Sí, ¿no? ¿Te imaginas Johnson de... En el Equipo Noble, no, hombre Se los unaba a todos Mh-mh? ¿Ya escuchaste, señora? Move like you got a purpose This is not a thrill I repeat This is not a thrill NoLY Al Walmart No... Man, the Little Invoorbeeld To do We are leaving this ship But And engaging the covenants 받고 on the side of the side below Ah... versión original? Son todos como de metal, ¿no? Se puede cambiar, ¿no? Nada más que no sé si lo cambio yo, también te cambio a ti. Oh, Dios. Este es tu lucky day. Estamos de suerte, Creeper. Bueno, ellos, nosotros no. ¿Estás seguro? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se llama Deck? Deck Crew. Ah, no, Deck Crew. No mames, mi control. Tick, por eso. Que se me cae, wey. Que se me cae, pero agarré el cable de los audífonos. Ahí está. Ahí estoy yo, Creeper. Ahí estoy yo. Está a mi miedo. No, dijo que está hot. Estoy hot, perdón. Sigue sky. Ando hot, ando hot. Aquí se supone que nos ponen lo de... ...para mirar hacia arriba y hacia abajo, o ya no lo ponen? Sí, pero... A ver, no lo ponen. Ah, ok. Equipos de combate de Alpha, Sierra. A ver, yo primero, yo primero. Aguanta. ¿Lo ves así de chill? ¿Ves el cambio o no? No, verdad? No, no veo el cambio. Ah, es que yo sí. A ver, mírame. Está bonito. A ver. A ver. No, pues sí. Deja a ver si lo puedo... ¿Cómo, cómo lo jugamos, wey? ¿Lo jugamos así normal o lo jugamos... ...con el nuevo? Con el nuevo, ¿no? No sé. ¿Dónde ves lo del normal? Dos cuadritos, dos cuadritos. Uy, Dios mío. ¡Uy! 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 Pero pues es que esto ocurría en la 360, wey, o sea... No, ¿cuál en 360, wey? Esto ocurría en la primera... Mentira. Yo era muy buen computadora. La 360... Igual, la 360 corría a Reach, ¿no? ¿Con cuál me agacho, wey? ¡Uy! Lo que no jala bien, el botón de B, eh. Es que... Bueno... Se agacha cuando quiere, eh. A mí tampoco. Uy, gracias. Che, caillo, parece plastilinoso. Se ve bien plastilinoso. ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate, wey! ¡Mételo en un zape, ¿quieres que se quite? ¿De acuerdo, eh? Sí, 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 sí. Gracias, gracias. ¡Hala, la mierda! Me convencí la granada. ¡Bridge, punter! Ando... Ando... Ando, skum, ando, skum. Buenas tardes, ya llegamos. Mira esto. A ver. Mira esto, mira eso. ¿Qué hay o qué? Delito. Ya no me deja, wey. ¡Captain Keyes está esperando por nosotros, señor! Che, creeper, no hay luz aquí. No ponen un puto foco ahí. Es que no deja en la... En la versión original. Le da la mano. No. ¿Qué es? No. 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 Ya nos cargó el payaso. Qué terrible. Eso significa a ti también, Cortana. ¿Cuándo haces lo que? ¿Vas a bajar con el ship? En una universidad. El objeto que hemos encontrado, voy a intentar lanzar el automóvil. Con todo lo que hubiera estado, señor. Esta guerra tiene muchos heridos muertos. Me aprecio tu preocupación, Cortana. Pero no es suficiente para mí. ¿Protocolo es una estructura o una estructura? ¿Están echando ahí su humor? ¿Mota espacial? ¿Mota espacial? Esa madre, literalmente, te mete a viajes. Sí, sí, señor. ¿Qué tal? El automóvil va a continuar evasivos hasta que inicies una sequencia de lanzamiento. No es que escuches, pero me recomiendo dejar mis sublutines manejar el final abrojo. Excelente trabajo, Cortana. Gracias. ¿Estás listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se agüito? No se quería ir. Es que le caía bien el capitán que hizo, creo. Buena suerte. Capitán Llávez. Capitán Llávez, güey. Todavía lo mira, güey. Ah, este es el bueno, este es el chido. Se instaló el Word, güey. Así, se puso el Word así de madrazo. La licencia de office. Capitán Llávez tiene cara de que comprobó un guardón. A ver. Lo voy a jugar... Mira, mira, aguántala. Lo voy a jugar con el filtro nuevo. Pero ocasionalmente lo voy a cambiar así, para ver cómo se ven las cosas todo culinas. Palamarse bien jodido, creeper. No mames. No, el capitán Llávez se ve feísimo. No. Habla Choco, güey. Míralo. Mira, Caillou. Pon la... La versión nueva y ve esto, ya. No, qué jodido. Ah, ya puedo usar el terminal. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Cámara. Con la orden del Consejo Human, la próxima al instalar 0-4 se ha permitido. La presencia de tu continuación va a resultar en las medidas más impensas. Tengo que insistir que te cambiás de la correa, y regresar a una distancia segura de 1. En esta parte meto un Edith Fung así. En esta parte meto un Edith Fung así. Un Edith Fung así. En esta parte meto un Edith Fung así. Ya lo entendí más, güey. Ya, vámonos. Mira, Caillou. Mira... ¿Qué haces tú? ¿Dónde? Cat Found. Oh, my God. Cat Found. Bueno. Dark planetoid racing. Piece of the unicorn. ¿Has visto a mi ghost? ¿Has visto a mi ghost? Defear el Covenant. Fight for her. Ah, está. Mira, ya viste. Están más heridos así. Con el filtro, güey. Están más heridos. Así como... Keep it clean. Pelea por ella. Fight for her. Sí, sí. Todos peleamos por ella. Claro, sí. Para dónde? No, no. El sonido. Qué rico, güey. Disparar en el Halo-C. Ah, no mames. Que está explotando. Voy a matar un marín. A ver... Quita a tu pendejo. No mames, Creeper. No, Creeper. Empezamos bien, güey. Creeper. Nooo ¿Cuanto revives wey? Nunca ¿Como que nunca wey? Puta madre Alejaste de los chancos Ah ya, si cierto, cierto, porque estamos en... ¿Tobia? Ah ya El plus ya Ah, se ve bien Jodido, sin el build ¿Saludaste a quien? Ah, se pillen Ay, no tengo armas ¿Como que no? La magnum Por tu culpa perdí, por favor La magnum, la magnum No, no, es que la perdí ¿Como la perdí? Porque morí Alguien me mató Mmm, que venga tío No, 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 no Yo quiero la magnum Ya no tengo nada, mira, nada más tengo plasma y eso Puta madre Ven agarra esa, agarra esa No, ya no, ya no, no Ya la tocaste A ver tú primero, no te quiero volver a dar un madraste ¿Qué diablos? ¿Como lo haces? ¿Como lo haces? ¡Muy bien! ¡Vuelve al aerolock! Chiss, desmarras de conexión que ya me meto ¿No hay idea? No pasa por contratar a... ¡Muy bien! ¡Telmex! Por eso banda, dale like a estos videos Para que pueda contratar a otra cosa Para que me pase a tratar play No mame, ese era el botiquín Uy, es un sobreespudo Ah, decía yo, parecen piches de extracto Si un cabrón aquí lo vino a tirar Loki, que pedo. ¿Es música de combate o es una cumbia acá? Una cumbia espacial, es la tecnocumbia de Selena. ¿Dónde estás inspirado Selena? Que nave está construida con el huevo wey. ¡Ay cabrón! Me dieron un desafío carne de cañón o algo así. Cañón con carne. Oh chaval. Perro. Perro. Cañón con carne. ¿Quién nos mataron? ¡Muerte cabrón! ¿A quién nos mataron wey? No mames. ¿Qué chupase? ¿Sí? Espera. ¡Qué jodido! Míralo en la cara. ¡Jajaja! ¡A la verga! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! No mames. No mames. No mames. Creo que ya están muertos. Quiero pensar que ya están muertos. No estaban muertos. No estaban muertos. No. No estaban muertos. No, sí güey. Voy a ver cómo se ve esta madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Almendras voladoras? ¿Me fue? ¡Ay cabrón! ¡Salió bien tieso! ¡Almendras! ¡Sale bien tieso! ¡Almendras! 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 De esta nos vamos a ir, ¿no? Recuerdo que antes, cuando yo jugaba, había una elite acá dorado con espada Ahí está Oye, güey, ¿para dónde vamos? Rellena acá ¿Está? Ahí está Un recio creeper ¡Ah! ¡No! ¡Qué traición! Quiero ver cómo prender la lámpara No tengo arma, era el cruceo hacia arriba Ahí está Ahí está Yo me sé el camino, pero yo... Confía en mí ¿Dónde? Sígueme Ah Sonidos raros, güey, que se cargue el Halo C, güey, ¿qué es esa madre? Estoy jugando Halo subnautica, a ver qué pinche ruido fue ese Esa es la zona jodida de la nave, no? Aquí es donde ya hubo balazos ¿Por qué no hay luz? Exactitud Es verdad, aquí las hermanas que tiran también explotan ¿Cómo? ¿Las que ellos sueltan? O sea, recuerdo Hijo de la verga Nos quieren violar esos güeyes ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene! ¡No, mis! Cayó ¿Y qué? No, mami A la celo, crimen, a la celo Se puede correr, ¿no, güey? ¿No? No, no ¡No, madre, no, madre! ¡Uf! ¡Vale, güey! ¡Mira! ¡No! ¡Esa pendejodos! ¡No! Por favor, por favor ¡Ah, no, mami! ¿Quién tiró a esa granada? ¡No, mami! ¡Un marine! ¡Un marine! ¡Un marine! ¡Un marine! ¡Un marine! ¡Un otro! ¿Dónde quedó mi magnum, güey? ¡No, mami! ¡Un magnum! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya he estado vibrando demasiado con drogas Me lo voy a pegar Vamos, caí, caí, se tiré mal ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Mmm, ta madre! Es que revuelto en el triángulo ese En el pico Sí, sí, sí ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde de ahí? ¿Qué tambo? ¿Qué tambo? ¿Qué tambo? ¿Qué tambo? ¡Ah, sir! Ah, se echó el casco ¡No, una almendera! ¡Faabs, yo no quiero! ¡Vale! ¡Vale! Tengo... Pinche cápsula insegura güey, así nada más vas, así nada más. Un pinche aluminio de dos centímetros te separa del espacio, a la verga. Esa madre va vibrando, güey. Te digo que son al menos. Te ha hecho con latas recicladas, esa madre. A la verga. Keyes va en manual. Pinche Keyes, puto. ¿Se va a estrellar? ¿Neta? ¡Almendra y llamas! Seguro que no quiere sentarse, quizás. Ahí es para señor. Sí, cómo no, ahí sentadito. Pero es bien mamón el jefe y no quiere. Dice, no, aquí voy parado. Como acá, señor en el camión, así. Mediante del día, quiero perderte. El paciente será extraño. Seguro que no quiere enseñar a mi vida, lo cuyo. Todos hemos encontrado. Tengo que estar más. Gracias por ver el video